Super Chango Linda mujer Quiero tu calor, quiero tu cariño, dame de tu amor, linda mujer Quiero tu calor, quiero tu cariño, dame de tu amor, linda mujer Por ti conocí lo más lindo y bello de lo que es vivir Linda mujer, por ti conocí lo más lindo y bello de lo que es vivir Linda mujer, quiero tu calor, quiero tu cariño, dame de tu amor, linda mujer Quiero tu calor, quiero tu cariño, dame de tu amor, linda mujer Por ti conocí lo más lindo y bello de lo que es vivir Linda mujer, por ti conocí lo más lindo y bello de lo que es vivir Super Choco Super Choco Música Hoy yo te amo tanto mi amor, tú solo me pagas con traición Hoy tengo herido el corazón, y es por la falta de tu amor Mentiras, 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 que tú me querías Engaños, 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 que diste mi vida Mentiras, mentiras, que tú me querías Engaños, engaños, que diste mi vida Música 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 Hoy yo te amo tanto mi amor, tú solo me pagas con traición Hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo, hoy yo te amo tanto mi amor, y tú no me pagas con traición Música Hoy yo te amo, hoy yo te amo, y es por la falta de tu amor Mentiras, mentiras, que tú me querías Engaños, engaños, que diste mi vida Mentiras, mentiras, que tú me querías Engaños, engaños, que diste mi vida Música Música Mi negra, mi negra no me quiere Mi negra me dejó Porque yo soy un borracho perdidito en el albón Cuando salgo del trabajo Yo me voy para el bar Me voy con mis amigos Me voy a emborrachar Mi negrita no me quiere No me deja entrar en la casa Mi negrita no me quiere Dice que me vuelva con mi mamá Mi negrita no me quiere No me deja entrar en la casa Mi negrita no me quiere Dice que me vaya con mi mamá Música Música Mi negra, mi negra no me quiere Mi negra me dejó Porque yo soy un borracho perdidito en el albón Cuando salgo del trabajo Cuando salgo del trabajo Yo me voy para el bar Me voy con mis amigos Me voy a emborrachar Mi negrita no me quiere No me deja entrar en la casa Mi negrita no me quiere Dice que me vuelva con mi mamá Mi negrita no me quiere No me deja entrar en la casa Mi negrita no me quiere Dice que me vaya con mi mamá Música 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 Siempre yo ando buscando Una morenita Que sea muy bonita Para así bailar Una rica cumbia Cumbia mexicana Cumbia de mi tierra Cumbia pa' la raza Me gusta el tequila De noche y de día Bien acompañado De una muchachita Con tequila yo quiero bailar Bailar hasta la madrugada Con tequila yo quiero amanecer Bailando con mi mujer Con tequila yo quiero bailar Bailar hasta la madrugada Con tequila yo quiero amanecer Bailando con mi mujer Bailar hasta la madrugada Siempre, yo ando buscando, una morenita, que sea muy bonita, para así bailar, una rica cumbia, cumbia mexicana, cumbia de mi tierra, cumbia pa' la raza, me gusta el tequila, de noche y de día, bien acompañado, de una muchachita. Con tequila yo quiero bailar, bailar hasta la madrugada, con tequila yo quiero amanecer, bailando con mi mujer. Con tequila yo quiero bailar, bailar hasta la madrugada, con tequila yo quiero amanecer, bailando con mi mujer. Con tequila yo quiero bailar, bailar hasta la madrugada, bailando con mi mujer. Música Hoy en la mañana desperté, con una notita que decías, que tú ya no me querías, y que nunca volverás, que tienes otro querer. Música En verdad quiero morir, en verdad quiero morir, ay que triste que es vivir, mucha chinta ya sin ti, yo prefiero no existir, en verdad quiero morir. Música Música Hoy en la mañana desperté, con una notita que decías, que tú ya no me querías, y que nunca volverás, que tienes otro querer. Música 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 Ay que triste que es vivir, muchachita ya sin ti, yo prefiero no existir, en verdad quiero morir. Música 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 Me levanto escuchando cumbia, cumbia desde la cuna, me levanto escuchando cumbia, cumbia desde la cuna. Música Siempre canto muy contento, moviendo con sabrosura, siempre canto muy contento, moviendo con sabrosura. Siempre canto muy contento, moviendo con sabrosura. Goza el sabor que traigo yo Mi cumbia si tiene sabor Suena bien fuerte mi amor el río Que replique este tambor Goza el sabor que traigo yo Para mi Monterrey, querido, no te confundas, super santo Sabrosita, morenita, a bailar Me levanto escuchando cumbia, cumbia desde la cuna Me levanto escuchando cumbia, cumbia desde la cuna Siempre canto muy contento, moviendo con sabrosura Siempre canto muy contento, moviendo con sabrosura Mi cumbia si tiene sabor Suena bien fuerte mi acordeo Que replique este tambor Goza el sabor que traigo yo Mi cumbia si tiene sabor Soy nadie fuerte mi acordeo Que replique este tambor Goza el sabor que traigo yo Super santo Super santo No te confundas Super santo Super santo Para mi Monterrey, querido Un, 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 fuera, 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 fuera Saludando A mi compadre Marcelo de los Ranchos Asuntos Antones Asuntos Antones Eres muy bonita Pero peligrosa Me tienes atrapado Muy enamorado Me pides regalos Te lo estoy comprando Plata y un buen autor Te estás abusando Abusadora, abusadora Eres mala mujer Abusadora, abusadora Mi cariño vas a perder Abusadora, abusadora Eres mala mujer Abusadora Abusadora, abusadora Abusadora Mi cariño vas a perder Mi cariño vas a perder Mi cariño vas a perder ¡Uy! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Y para Puebla! Un chico Chefe Nueva York Nueva York Nueva Rock Eres muy bonita Pero peligrosa Me tienes atrapado Muy enamorado Me pides regalos Te lo estoy comprando Plata y un buen autor Te estás abusando Abusadora, abusadora Eres mala mujer Abusadora, abusadora Mi cariño vas a perder Abusadora, abusadora Eres mala mujer Abusadora, abusadora Mi cariño vas a perder Mi cariño vas a perder Mi cariño vas a perder Eres mala mujer Somos sonideros, somos tibiamberos, esta es la cumbia que suena en el mundo entero Somos sonideros, somos tibiamberos, esta es la cumbia que suena en el mundo entero Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Mara del Carmen naciste, hoy a la orilla del mar Mara del Carmen naciste, hoy a la orilla del mar Donde tu madre te viste, con su cuello de coral Donde tu madre te viste, con su cuello de coral Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero No eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tu, no vas a ser para mi Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Tu, tu, quien es, yo soy Juan Maldés, tu, tu, quien es, yo soy Juan Maldés Colombiano pa' lo que quiera usted Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Jumbia para mi tierra, jumbia para mi amor Jumbia para mi tierra, jumbia para mi amor Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Somos solideros, somos cuchamberos, esta es la fina que suena en el mundo entero Para del Carmen a cisne, ay a la orilla del mar Para del Carmen a cisne, ay a la orilla del mar Donde tu madre te viste, con su cuello de coral Donde tu madre te viste, con su cuello de coral Somos sonideros, somos cubiamberos Todas las cuentas que sonan en el mundo entero Somos sonideros, somos cubiamberos Todas las cuentas que sonan en el mundo entero No eres como yo, como yo te buscaba, como te necesitaba Por eso es que tú, no vas a ser para mí Por eso es que tú, no vas a ser para mí Somos sonideros, somos cubiamberos Todas las cuentas que sonan en el mundo entero Somos sonideros, somos cubiamberos Todas las cuentas que sonan en el mundo entero Tú, tú, ¿quién es? Yo soy Juan Maldés, tú y tú, ¿quién es? Yo soy Juan Maldés, colombiano, pa' lo que quiera usted Y en la Argentina, el sobrino Gustavo Torres, el clau Gustavo Torres, el clau Bailando con mi negra, siempre me encontrarán Con cumbia Ronnie Vela, una fiesta va a empezar La cumbia mexicana, así la bailará Moviendo la cadera, Super Chango va a tocar Mi cumbia es super chango, mi cumbia es super chango La gente está bailando, la gente va gozando Mi cumbia es super chango, mi cumbia es super chango Mi gente va bailando, mi gente va gozando Super chango Bailando con mi negra, siempre me encontrarán Con cumbia Ronnie Vela, una fiesta va a empezar La cumbia es mexicana, así la bailará Moviendo la cadera, super chango va a tocar Mi cumbia es super chango, mi cumbia es super chango La gente está bailando, mi cumbia es super chango, mi cumbia es super chango Mi gente va bailando, mi gente va gozando Para que los bailarines, en el siglo Jorral, Itapanapa Debo resignar que ya no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz, estás con él, él es mi amigo, hoy ya no lo es Huepa, 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 huepa Chango Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Que yo te extrañe, quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Nunca y maldiciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él Debo resignar que ya no estés, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz, estás con él, él a mi amigo, hoy ya no lo es Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Que yo te extrañe, quédate con él Que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien Nunca y maldiciosa, ya no lloraré, aunque yo te extrañe, quédate con él Chongo Chongo La gente anda diciendo que eres bailadora Y bailas este ritmo que ahora está de moda Lo bailas pegadito como licuadora Lo bailas sueltercito como lavadora Yo quiero que la bailes baila, baila bailadora Y enséñame el pasito de la licuadora Pegado, pegadito, ahora está de moda Y enséñame ese paso de la lavadora La gente anda diciendo que eres bailadora Y baila Y baila este ritmo que ahora está de moda Lo baila este ritmo que ahora está de moda Lo bailas pegadito como licuadora Lo bailas sueltercito como lavadora Lo bailas sueltercito como lavadora Yo quiero que la bailes baila, baila bailadora Y enséñame el pasito de la licuadora Pegado, pegadito, pegadito, ahora está de moda Y enséñame ese paso de la lavadora Pegado, pegadito, pegadito, ahora está de moda Yo quiero que la bailes baila, baila bailadora Y enséñame el pasito de la licuadora Pegado, pegadito, ahora está de moda Y enséñame ese paso de la licuadora Yo quiero que la bailes baila, baila bailadora Y enséñame el pasito de la licuadora Pegado, pegadito, ahora está de moda Y enséñame ese paso de la lavadora Pegado, entregadito, ahora está de moda Y enséñame el pasito de la licuadora Muepa, muepa, muepa Perichangos Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol El orizont de ea bagiarean Il orizont de sunt osistat Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Muy reviva, goza tu cumbia Música Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Ae, cumbia mero, baila conmigo este sol Ae, cumbia mero, este es la cumbia del sol Bailando cumbia, cumbia del sol El orizont de ea bagiarean El orizont de ea bagiarean Y todos juntos juntos están Bailando cumbia, cumbia del sol Música Bailando cumbia, cumbia del sol ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sé que fue difícil para ti el tratar de olvidarme y al saber que era muy tarde No vayas a pensar que siento pena Si notas este brillo aquí en mis ojos Son solo dos gotitas de escarcha Que rotan al saber que ya te marchas Escucha al omoño parís Super chongos Es cierto que te he dicho y no lo niego Pero hoy al recordarte y al saber que me fallaste La vida fue muy dura para mí Pues yo te quise bastante Pero hoy tú te casaste No vayas a pensar que siento pena Si hoy notas este bello aquí en mis ojos Son solo dos lo pitad de escarca Que rotan al saber que ya te marcas No vayas a pensar en mis ojos 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 Y uno de los más super chongos 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 Todos vamos a bailar Y uno de los más super chongos Música La monro con la changa Con rovina alternará La música sonillera, ahora reinando está El bando más César Juárez, que te pueda sonar Escucha el sonido fuerte, la luz desplendiendo está Directo allá de Oaxaca, el condor sonando va Llegó el sonido, la conga, para, para tocar Y el sonido más la gente esperando está Música Llegó el sonido fuerte, la luz desplendiendo está Llegó el sonido fuerte, la luz desplendiendo está Upa, 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 upa Superchango, desde Monterrey Venga su sabor Esta es la cumbia de la patrulla Esta es la cumbia de la patrulla Esta es la cumbia de la patrulla Por favor, no te pongas grulla La cumbia de la patrulla La cumbia de la patrulla La cumbia de la patrulla El carro negro oscuro La cumbia de la patrulla Por favor, no te pongas grulla Upa, upa, upa Upa, upa La cumbia de la patrulla Por favor, no te pongas grulla El carro negro oscuro La cumbia de la patrulla La cumbia de la patrulla Por favor, no te pongas grulla El carro negro oscuro El carro negro oscuro La cumbia de la patrulla El carro negro oscuro Deme los papeles ¿De qué papeles quiere? Carjeta o la licencia Mejor dame billetes Esta es la cumbia de la patrulla Esta es la cumbia de la patrulla Esta es la cumbia de la patrulla Por favor, no te pongas grulla ¡Gracias! Para que no vayas de brinquito Ya no brinques niña Arriba de la cama te puedes caer Se va a enojar tu mamá Ya no brinques niña Arriba de la cama te puedes caer Se va a enojar tu mamá Mejor baila ya La cumbia del brinquito que de moda está Está rico y sabrosito Mejor baila ya La cumbia del brinquito que de moda está Está rico y sabrosito Brinca pa' allá Brinca pa' acá Sacando polvo se goza más El brinquito, el brinquito, el brinquito El brinquito, el brinquito Para todos los origeros Venga ese sabor Super Chango Desde Monterrey, el brinquito, el brinquito, el brinquito Brinca pa' acá Brinca pa' acá Sacando polvo se goza más El brinquito, el brinquito, el brinquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!